Bueno, si me escuchan un momentito, yo les voy a explicar hasta lo que yo sé, como una humilde ama de casa y abuela de una damnificada. Nosotros fuimos a la comisaría y ayer estaba el señor Ricardo Torres, que es el que maneja las ocho comisarías de la zona. Nos atendieron muy bien, inclusive Grandal, el comisario. También estaba el que está a cargo del operativo acá, el señor Monzón. Yo les digo, el identificio no se puede demostrar, por muchos motivos. ¿Por qué? Porque sería lindo colocarlo acá en la mañana de San Martín, ¿no? Una foto copiadora, hacemos, cada vez que demos uno parecido, vamos a cagar a trompadas. No, no, no ha ocurrido. Sí, ha ocurrido. Ya ha ocurrido, le han pegado como a cuatro o cinco, sin tener nada que ver. Te lo juro por mi papá. Entonces eso no se tiene que hacer. Acá no hay que ejercer la violencia. Acá hay que ejercer los derechos, la justicia. O sea, todo lo que sea para el bien de la comunidad se tiene que ejercer, no la violencia. Yo lo que quiero es pedirle a la gente que fue damnificada y no se acercó a hacer la denuncia, la haga. ¿Por qué? Porque si no los patrones del tipo este, tenemos tres denuncias nada más. Y en Internet sale, en una portada sale 10 y en la otra portada sale 15. Entonces, ¿y qué hacemos? ¿A qué buscan entonces? Con tres nada más. Porque no se sabe si es uno o son varios violadores. Porque actuó caminando en moto y en bicicleta. ¿Está claro? Entonces ustedes tienen que ponerse a pensar que cagar a trompada a un tipo porque se parece a tal persona, no se puede hacer. Porque cuando fue el violador de la recoleta, lo pusieron en lida en tiquín y cada mujer estuvo atenta a ver si la mujer es de barrio. La fiscalía no permite y le tiene atado además de pies y manos a la policía. No permite que muestre el etiquet y no le permite que saquen fotos a los... La fiscalía es la número 43 que está situada en Tucumán, 1393. Porque sería bueno... Que violen a la fiscalía y decirle que así como quieren, que me parece bárbaro, recordar a este o a todos los degenerados que hayan, también me parece que nosotras tenemos derechos para que nos recuerden a nosotras. ¿Querés que te diga? Mi nieta se enteró que hacíamos la marcha, ¿sabés qué me dijo? ¿Por qué hacen la marcha si yo no estoy? Yo quiero estar, me dijo. Tiene unos sobayos así. No se los va a olvidar en su vida la cara del tipo. ¿Me das cuenta? Vale, pero ¿por qué esperar que estos degenerados... No, más bien, más bien. ...por acá, cuando los podemos conocer. Por supuesto. Yo sé que no me vengan. Pero por eso hay que hacer la denuncia. Yo sé de dos personas que han sido violadas, dos chicas, que no han hecho la denuncia. Y entonces, ¿cómo recabamos datos? A ver si es el mismo, si es uno o dos o tres. ¿El banco de datos está? Todavía no están las pruebas de la ropa de mi nieta. La fiscalía está lenta, mi amor. Eso te digo, vamos a la fiscalía. Ese es el tema. Vamos a la fiscalía, vamos a la fiscalía, vamos a la fiscalía, vamos a la fiscalía, vamos a la fiscalía. ¡Basta! ¡Basta! Escúcheme, yo les agradezco a todos enormemente que estén acá. Me siento apoyadísima. No, pero no... Les agradezco a todos. Júntenos, los juntamos de vuelta el jueves, si quieren. Como ustedes quieran.